Porque me abandonaste cuando más te quería Sabiendo que te amaba con todo el corazón Te fuiste de mi lado, te fuiste para siempre Dejando aquí en mi pecho un amargo dolor No más no te arrepientas de haberme despreciado Porque era yo muy pobre, no merecí tu amor Ya no regreses nunca, mujer ya no te quiero No puedo soportar tu malvada traición Sentado en una mesa, llorando de tristeza Que pido al cantinero más copas de licor Porque solo borracho disipo yo mis penas De una mujer que amaba, que despreció a mi amor No más no te arrepientas de haberme despreciado Porque era yo muy pobre, no merecí tu amor Ya no regreses nunca, mujer ya no te quiero No puedo soportar tu malvada traición No te arrepientas de haberme despreciado No te arrepientas de haberme despreciado No te arrepientas de haberme despreciado No te arrepientas de haberme despreciado